Hola que tal amigos de Perú Smart, mi nombre es Juan José Daniel y hoy es Apps de Miércoles Hola que tal amigos de Perú Smart, hoy día le traemos dos aplicaciones realmente chéveres, sorprendentes para lo que es la cámara y para saberle provecho a nuestra foto La primera se llama Eraser, que es muy fácil, normalmente nosotros tenemos fotos que nosotros queremos desaparecer el fondo y quedarnos con una sola foto Por ejemplo en esta que yo tengo por acá, vamos a seleccionar el tamaño que nosotros queremos editar y por ejemplo no queremos el fondo En este caso tenemos acá el tamaño del cursor, o sea lo que vamos a borrar, van a poder ver que se aumenta y se disminuye Y de paso vamos a tener esta parte acá del Eraser, que es un puntito que va a ir subiendo y colocándose para que nuestro dedo vaya igual a él Y vamos a ponerlo en cero para que podamos borrar así gustosamente Como pueden ver vamos borrando, 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 es bastante fácil para quitar fondos Y en el caso que nosotros queremos un fondo fino vamos a bajarlo acá Vamos a mover un poco el cursor hacia abajo para que nosotros podamos mover, o sea ya podemos mover aquel cursor Desde aquí abajo, desde aquí abajo podemos hacer zoom también, así nosotros con el cursor vamos a poder mover y sin tocar para que nos dé espacio y que nuestro dedo no se toque con él Y nosotros podamos editar y dejar lo que viene a ser la imagen sin fondo Es bastante fácil porque vamos a trabajar desde nuestro smartphone Bueno acá la borré, pero este es el ejemplo que les quiero dar Vamos a poder también darle un poco más de efecto Y guardarlo en nuestro celular Ahorita la vamos a ir a ver Vamos a ir a verlo directamente en lo que es la galería Y vamos a percatarnos que está sin fondo Nosotros vamos a poder utilizarlo, miren acá también he hecho otra Sin fondo es bastante fácil y muchas personas me lo pidieron porque quieren deshacerse de las personas que aparecen atrás O quieren editar sus fotografías En el caso de nuestra segunda aplicación es Cámara Cardboard que es de Google directamente Pero tenemos que salir a la calle porque ¿Qué nos va a permitir esta cámara? Muchos me hablaron de la foto 360 Muchas personas quieren tener esa foto en su Facebook, subirla y ver Como pueden ver acá tengo fotos que son netamente panorámicas pero que dan, miren 360, o sea dan una vuelta entera Y con esta cámara tú la puedes tomar y puedes subirla al Facebook dando, subiéndola al Facebook nada más Dando una vuelta para generarlo Voy a mostrarle cómo se hace Esta foto es la última que yo he tomado que es directamente por donde yo vivo El parque de Hombero Pero como van a poder ver tiene algunos errores Porque así es la compresión de la imagen cuando el trabajo de lo que viene a ser el procesado de la imagen Si tú te mueves un poco más rápido o algo va a salir con estos errores Pero tú vas a poder subir a tu red social como Facebook tu foto 360 En este caso no vas a poder hacer hacia arriba porque no es completamente 360 Pero con esto se puede hacer muy fácilmente Vamos al parque para que vean cómo se hace En el caso del parque de Hombero nada más Estoy con una grabada que me está ayudando para hacer la foto Nada más tenemos que seguir las instrucciones Que es movernos de izquierda a derecha Despacio nada más suavemente Vamos a ir dando una vuelta 360 de verdad Y al momento que nosotros acabemos Lo que viene a ser la aplicación Se va a demorar bastante tiempo en procesar Al momento de procesar todo Y guardar Vamos a salir de la aplicación Vamos a salir de la aplicación directamente Porque van a ver que no podemos compartir de acá de frente A lo que viene a ser el Facebook Que es donde ahorita se pueden ver las fotos 360 Así que vamos a ir a la galería Pero ahí recién vamos a tener las opciones para poder compartir Al compartir vamos a percatarnos en Facebook directamente Que en Facebook nos va a salir un mundo debajo de la foto Eso significa que la foto es 360 Y lo van a poder ver Vamos a ir a Facebook también para mostrarles Como se ve en Facebook la foto 360 Que es una de las últimas fotos que yo he tomado Y es exacto la del parque Que van a poder ver Que vamos a ir girando la cámara Y vamos a poder ver Como les dije no puedo hacer hacia arriba Porque no es completamente 360 Es una toma plana Así todo circular Pero es las fotos que vamos a poder ver en Facebook Es muy fácil Es como tomar una foto panorámica Espero que les haya gustado Y comienzan a compartir sus fotos 360 Pues hasta luego Me despido Juan José Daniel Y no se olviden de suscribirse al canal Cualquier duda dejen sus comentarios Y compartir el video Para que mucha más gente se entere Hasta luego ¡Gracias!